Bueno, Luis Restrepo nos acompaña a esta hora de la tarde para hablar de especialista en riqueza, es coach, coach financiero en riqueza. Pues no hay como un lugar específico, saludo para todos, no hay como un lugar específico al que te puedas ir a especializar tan riqueza, es un título autoimpuesto, porque ya llevo muchísimo rato trabajando con temas de inversión, temas de finanzas, temas de generación de empresa, entonces digamos que es más un título autoimpuesto, porque no hay una especialidad en riqueza. ¿Pero cuál fue tu carrera de base, la primera? Ingeniería mecánica. O sea, nada que ver. ¿Algo que ver? ¿Un poquito con números? Con los números, pero no con la parte de la economía. No con la parte de la economía, porque esa sí ha sido más bien desde la universidad como tal, toda la vida ha tenido que ver con negocios e inversiones, entonces digamos que también es un conocimiento, aparte pues de la universidad que es súper importante, es un conocimiento muy de experiencia y práctica. Yo creo que uno de los rubros más grandes dentro de las inversiones en la casa es el mercado, y mientras más gente, más costoso, y ahora con los impuestos, mucho más. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Cómo organizarnos para que no sea una cifra tan alta? Bueno, eso es súper importante porque la parte del ahorro, el mercado, todo lo que tiene que ver con este ahorro, pues es algo que ni siquiera podemos prescindir, es decir, no podemos decir como que bueno, este mes no voy a mercado. Ah, este mes no como. Este mes no quiero comer. Entonces, definitivamente hace parte de nuestra cotidianidad, es una obligación, es una necesidad de primera mano, entonces es importantísimo tener una buena relación desde el punto de vista de cómo me relaciono yo cuando quiero mercado. Ustedes tenían un tema bien interesante y es, pues una de las cosas que se recomiendan casi que a ojos cerrados, no vaya a mercado con hambre, porque si usted, usted ha tenido la experiencia de que va al restaurante de pronto y compra y tiene mucha hambre, entonces usted pide un montón y resulta que va a la mitad y ya está súper lleno. Exactamente pasa lo mismo con el mercado, si usted va a mercado con hambre, pues compra en exceso y de repente puede que no se lo tenga que comer todo ya, pero hay cosas que se van perdiendo con el tiempo, ¿cierto? No sé si le ha pasado de pronto que... O termines pagando más por el mercado del presupuesto que tenías para esa quincena o para ese mes. Evidentemente, no solo pagas más, sino que se te puede empezar a perder un poco de lo que mercaste, entonces se te empieza a dañar la nevera o te lo tienes que comer más rápido que tenías planteado, o bueno, algo tienes que hacer con eso, pero la idea no sería ir a mercar con muchísima hambre, porque te antojas de un montón de cosas. Hay otra recomendación que yo les tengo que no tiene que ver con el hambre, pero se los digo como mamá y es no ir a mercar con los niños pequeños, porque muchas veces cuando... Ellos no solamente es que se antojen de todo, sino que se empieza uno a ofuscar y a uno se le empieza a encrespar el pelo y empieza uno a sudar, entonces empieza a pasar por todos los araqueles rápido, metiendo rápido lo que necesita y al final terminas comprando cosas que ni sabías las necesitabas, todo por el afán, entonces es mejor ir con tiempo y estresado, y para colmo comprando un montón de mercados que no necesitabas. Estamos totalmente de acuerdo, entonces una de las cosas es, obviamente no ir a mercar con hambre, eso es un tip que seguramente no es algo así súper guau, la maravilla revelada, pero es práctico y funciona, ¿cierto? Otra de las cosas que tiene que ver con la parte como de volumen, ¿cómo así que de volumen o cantidad? Si usted merca al por mayor, evidentemente eso va a representar un ahorro, pero ¿qué es lo que pasa? Digamos que donde realmente es interesante mercar al por mayor es en los productos que tienen que ver con salud, con belleza, con métricos, los no perecederos, etcétera, etcétera, porque esos productos no perecen, ¿cierto? Entonces si yo quiero mercar, pues no, la idea no sería mercar de pronto exceso de verduras o exceso de carne, porque eso es algo que fácilmente se me puede deteriorar en un corto periodo de tiempo, sino lo que tiene que ver con jabón, lo que tiene que ver con cepillos de dientes, desodorante, maquillaje para las niñas en este caso que seguramente nos están viendo, todo lo que tenga que ver con el día, hace un bello y eso. Porque por ahí, bueno, hay ciertas superficies que venden al por mayor y uno se va y compra, pero es que no solamente venden al por mayor, sino de pronto marcas que uno normalmente no encuentra, entonces uno se antoja. Ah, el famoso paseo millonario. Exactamente, entonces uno llega, ay mira, este es un jabón específico para lavar las esquinas de la mesa, y yo no lo tenía, y entonces uno lo compra, ay, pero mira, hay otro jabón específico para lavar la tuerca del baño, y ese tampoco lo tenía, y entonces uno lo compra, y termina comprando jabones que uno no va a utilizar. Vaya a comprar lo práctico al por mayor, ahí, resumamos. Resumido el tema, supuestamente dijo Elguita, vaya y compra al por mayor productos que no perezcan, y obviamente pues digamos que necesite realmente, porque finalmente pues si me termino antojando de, ay, que es que limpia esquinas del vidrio, me va a quedar complicado también ahorrar, ¿cierto? Yo les tengo una para los perecederos, ¿cierto? Al menos la aplico y me funciona. Y es, por ejemplo, en cuestión de verduras, uno va y comprar, uno tiene tiempo en la semana de ir, entonces va a comprar tomates, compre unos maduros, unos pintones y unos verdes. Y unos verdes. De manera que va gastando obviamente en el orden que los vaya necesitando, y al final de la semana seguramente los que estaban verdes van a estar ya en el punto de maduración, perfecto para consumir. Aplica para, no solo tomates, puedes aplicar, aplica para otras verduras. Para frutas y verduras, exactamente. Y en cuestión de carnes, conviene mucho también porcionar, y pues ir congelando, finalmente los congelados pueden permanecer hasta seis meses por lo general. En este estado, entonces conviene ir marcando, o sea, son tres porciones, esta es la carne, empacado tal día. De esa manera vamos rotando y gastando lo que primero empacamos. Y sabes que también se pueden congelar algunas verduras, por ejemplo, la habichuela, las arperjas, que uno muchas veces compra y se gasta, es un poquito para la receta. Yo también congelo eso y me voy a... Las blanqueas y las congelas. Sí. Listo. Hay que dar un super tip de ama de casa, o sea, súper bien. Yo tengo una pregunta antes de continuar con estos secretos, y es, ¿cuánto por ciento, si mi salario por decirte fuera un millón, cuánto por ciento debería gastar en mercado? En mercado, yo creería que no más del 30%, ¿cierto? Como para tener como un nivel de vida relativamente... ¿Pero quién marca con 300 mil? No, mucha gente, muchas personas. O sea, hay que hacerlo, rendir definitivamente, pero yo le digo, es que nada más vine a la plaza, esta mañana estuve en la plaza, porque tengo taller hoy. Un aguacate en la calle, la gente tiene que trabajar, pero un aguacate vale 5 mil. Sí. Vale 5 mil. Hoy compré 2 por 5. En la plaza, hoy compré por 5 mil pesos, 7 aguacates. Sí, claro. Entonces, pues, también depende dónde... Es que hay que saber dónde comprar. Ahí vamos con el tercero, porque es que vamos a hablar... O sea, ya hablamos de cantidades, ¿cierto? De comprar por mayor, hablamos de no mercar con hambre, vamos a hablar también de precios. Evidentemente, si yo en este momento necesito... Por ejemplo, a mí me pasa mucho, es que se me acabó tal cosita, y claro, yo voy al que me quede más cerca, y seguramente, pues, esa es mi solución más próxima, y finalmente, pues, está bien. Pero si yo me doy la tarea, de pronto, de cada 15 días, voy a un lugar que tenga unos precios con la misma calidad, porque estamos hablando de aguacate, no tiene que ser cosas de marca, ¿cierto? Sino que estamos hablando de alimentos, yo perfectamente puedo generar un ahorro sustancial, muy, muy sustancial, en temas de precio, porque evidentemente hay lugares que solo por el hecho de tener el letrero, y la marca, y el respaldo, y etc., pues, se vuelve mucho más costoso. Es que incluso con productos que sean más saludables y más frescos, lo veíamos la vez pasada que vinieron los de mercados campesinos, nos vendían una bolsa así de grande llena de mercado, por 60, 70 mil pesos, y usted va a un almacén de cadena, la compra así, le vale mínimo 120. Luis, sí, es cierto, hay que saber dónde y comparar, pero yo tengo una pregunta, porque como hay algunos alimentos en los que se incluyó el IVA, a partir de este año, resulta que cuando uno hace la declaración de renta, y cuando eso, digamos que, presenta todas las compras que haya hecho con IVA, ¿sí o no? Claro, resulta que como ahora hay alimentos que tienen IVA, esos también cuentan, digamos, a la hora de descontar en una declaración de renta. Lo que pasa es que los descuentos como tal, dependen más de tus situaciones, si tú eres empleado, o si como empresa como tal, te puedes empezar a descontar. ¿Qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en la situación del empleado, la empleada, digamos, que no discrimina como tal en la declaración de renta, un tema de, ah, es que me gasté esto en mercado, me gasté esto en tanto, sino que dicen, no recuerdo el valor exacto, pero creo que es máximo un 30 o un 40%, que te puedes descontar de tu base grabable, por llamarlo así, ¿cierto? Entonces, digamos que para la empleada en ese caso, no, digamos que no, no hay una diferencia muy puntual, pero para quien es empresario, siempre y cuando la compra de comida tenga que ver con su rubro, actividad económica, exactamente, es que en el caso del lucero con comida, sí, sí, es que nunca pude presentar los gastos de los ingredientes para el taller, para eso, no, eso no cuenta, pero ya sé que este año sí, veamos, porque trajimos tablero, trajimos tablero, simplemente les voy a enunciar para que los, para que los televidentes queden con toda la información, allá y lo vayan apuntando en sus casas, dale, buenísimo, pasemos por aquí al tablero rápidamente, por aquí hay una tisita, hace rato no utilizaba tis, esto está bien chévere, profe, ahora sí me siento como profesor de colegio, entonces, lo primero hablamos de, no ir con hambre, ¿cierto? si, mercad, con hambre, con hambre, con hambre, ese es súper sencillo, todo el mundo lo puede aplicar, ajá, el segundo fue, las cosas al por mayor, pues son las no perecederas, entonces, no perecederas, por mayor, lo que significa volumen, o cantidad, ¿cierto? si, si yo puedo comprar por volumen o por cantidad, digamos que puedo generar un ahorro, especialmente en las cosas que no son perecederas, entonces, agregámoslo acá, no perecederas, es que incluso si su familia es muy chiquita, yo puedo ir con mi hermana, decirle, vení, vamos a comprar los jabones juntas, porque es que nuestras familias son pequeñitas, pero el que dice, a partir de acá me voltean las bolsas, el tercero tiene que ver con precio, precios, es decir, en qué establecimiento yo voy y busco, ese, digamos, ese bien o servicio que estoy buscando, en este caso la comida, o los productos de aseo, etcétera, etcétera, le voy a dar este, que este si no lo dan muchos, este es bien chévere, y es que hay muchas, 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 muchas cosas que yo puedo comprar, que necesito, digamos, con cierta frecuencia, por ejemplo, para los papás, en Estados Unidos, y me sale mucho más barato traerlo acá, que comprarlo en el mercado, tecnología, que no hace parte de la canasta básica, estamos de acuerdo, pero por ejemplo, para los bebés, todo lo que es cremas, pañales, ropa para la vez que se les queda así, ¿cierto? Se les queda en uno, dos, tres meses, todo eso lo puede comprar, y usted, algo que se llama enviarlo por cargo, o por carga, ¿cierto? Y más o menos por cargo, usted le va a enviar, digamos que caro, caro, dos dólares en la libra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el tema de los pañales, los dólares en la libra, y es, créame que en general, mucho más económico, que, digamos, ir a cualquier tienda aquí en Colombia, a comprarlo, porque es que hay cosas en Estados Unidos, que son mucho más baratas, sobre todo, digamos, de producción masiva, ¿cierto? ¿Cualquier persona puede traerlo? No sé, ni siquiera tiene que ser una persona, o sea, cualquier persona con un acceso a un computador, a internet, puede pedirlo por carga, y le llega a su casa, y le cobran dos dólares por libra, ¿sí? Sí. Máximo. Hay días que hasta, cobran 99 centavos, obviamente tienen sus ofertas especiales, y todo el tema, pero, digamos que este tema acá, muy pocos como que hacen uso de él, y realmente es bien, bien interesante, por ejemplo, en tecnología, hay gente que le gusta dar un gustico de pronto, su computador, un laptop, un televisor de pronto, que se me dañó el televisor, y queremos ver las tres gracias, y cualquier cosa. Cómprelo, cómprelo ya. Ahí está. Casi un 30, 40, 50% de diferencia en precio. Uy, lo que pasa es que eso sí me parece, porque es que eso sí golpea mucho la economía, la economía nacional, ¿no? Y a las empresas nacionales. Lo que pasa es que allá los producen, entonces, evidentemente, no es lo mismo yo mandar un bien importado desde allá aquí a Colombia, que comprarlo desde allá y que me lo mande, ¿cierto? Entonces, si es una compra personal o varias compras personales, no tiene ningún inconveniente, lo puede comprar por este metro. ¿Sabes qué? Porque yo, por ejemplo, con el tema de esto, sí estoy de acuerdo con algunos productos como pañales y eso, que me parece que son un censo muy grande para nosotros los papás. La marca nacional es la mejor. Es buenísima. La ensamblea. A eso te voy a decir, pero por ejemplo, en el tema de la ropa, en el tema de la ropa, nosotros tenemos una confección maravillosa y a buen precio, y hay que apoyar la confección nacional. Sí, sí, por ser tan lógicos, los damos... Por hecho. Por hecho. Se nos olvida. Y se nos van olvidando. que algunas veces los obviamos. Excelente. ¿Alguna recomendación final frente a este tema? Sí. La verdad es que estos tips son muy chéveres, pero no funcionan si no hay una pequeña característica. Y se las voy a poner con un ejemplo muy sencillo para todos los televidentes. No sé si les haya pasado. Por ejemplo, ¿Algunas de ustedes es de las que hoy tanquea, por ejemplo, su carro en una estación de gasolina en específico, porque es más barato allí? Sí. ¿Sí? No hay veces. ¿Vale? Sí, yo sí. Hay personas que hacen eso. Sí, hay unas que son más barato allí. Ya están más gasolinas llegando allá. No, porque uno busca cerquita, donde uno se mueve, la gasolina es más barata. Puede que sea cerquita, válido. Sí, No hablemos de casos, porque le toca irse puesta hasta sabaneta. Ah, no, sí, yo me voy a ir a Copacabana a buscar la gasolina, no. Pero lo que pasa es que ella va entonces y encuentra su estación de gasolina y es más económica, efectivamente, ¿cierto? La pregunta real es, con esos 2, 3, 4, 5, 20 mil pesos que te hayas ahorrado semanal o al mes, ¿dónde los tienes? Yo tengo la alcancía del millón. Ajá. Y sacas, cada que tú vas a la estación de gasolina, sacas la diferencia de lo que te ahorraste y lo metes en la alcancía. ahí se me van a ereticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, mira qué es lo que pasa, que es un comportamiento muy normal de nosotros. Esto pasa igual con mercado. Yo, por ejemplo, a veces yo me voy a ir a tal lado a comprar y me ahorré 100 mil pesos. Me ahorré 100 mil pesos. Pero esos 100 mil no los saco. ¿Dónde me los ahorré? Exacto. A verlos, ¿dónde están? A verlos, ¿cierto? Que es como lo que todo el mundo va a hacer. ¿Es su recomendación que sería? ¿Hacer qué con ese ahorro? Si usted va a hacer esto, realmente, la única forma de hacerlo es, si lo va a hacer, tiene que sacar el ahorro. Es decir, y sáquelo, porque es que si no, si no, si no está ahorrando, está. Si está la plata que te gastabas, saque la plata que te gastabas, y de lo que te sobre, guárdelo como ahorro. O si no, lo que está haciendo es sustituyendo un gasto por otro. No está ahorrando. Claro. ¿Cierto? O sea, yo estoy ahorrando galones por aretas. Ahí más o menos. Entonces, ella no está ahorrando en gasolina, ella está gastando en aretas. Claro. En este caso, puede ser lo mismo para el televidente, puede que esté ahorrando por acá, pero se lo está gastando en otra cosa. Entonces, no está haciendo nada en términos como de inversión y libertad financiera. Tienes todas las razones. Ese es como el... Muchísimo. Excelente. La puñita para el... Me encantó. Gracias, Luis, por acompañarnos. Saben que compartimos el dato de tu página y todo también a través de nuestro Facebook. Claro que sí. Para que las personas interesadas en las charlas, en las asesorías puedan contactarte. Muy amable. Bueno, a ustedes muchas gracias por invitarme. Gracias.